Y muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video para el canal, otra vez estamos aquí en la pantalla de mi PC como siempre Y bueno, en el día de hoy les voy a enseñar a como instalar mods en LED4Dead Si, sonara medio raro en 2019 enseñarle a alguien a instalar mods en LED4Dead, pero a lo mejor debe haber alguien que no sirva Pero bueno, a lo mejor también, bueno no a lo mejor, sino también les voy a enseñar a como hacer que los mods o los addons vuelvan a funcionar en el modo de versus o en servidores dedicados, servidores oficiales de versus Si ya sabes como instalar mods y nada más quieres ver como hacer que tus addons o tus mods funcionen en el versus, sáltate al minuto que está apareciendo ahora mismo en pantalla Y bueno, pues si ya te saltaste al minuto que está apareciendo en pantalla para solamente ver los addons Vamos a comenzar con la instalación de los mods normales, esta instalación funciona tanto para la versión pirata como para la versión oficial de Steam Y bueno, en la descripción les voy a dejar dos páginas para descargar mods, en este caso la primera es Game Maps Yo digo que debe ser una de las más conocidas, una página de las más conocidas, donde puedes descargar tanto mods, mapas y creo que también scripts No sé si se pueda, pero yo he visto que se puede, por ejemplo aquí ya luego nos da la bienvenida con varios mods que podemos descargar Que podemos ver, y en este caso yo voy a descargar este, que se ve chido Voy a descargar este de Bill, que se ve mamalón, se ve mamalón Bill Bueno, voy a descargar y se lo voy a dar aquí en Dowland, se lo van a dar aquí en Dowland Y aquí van a seleccionar este de Stile Lake USA o Global, aquí es por si quieren comprar, pero yo siempre le doy a Stile Lake Descargar y aquí tenemos que esperar 5 segundos a que se nos descargue y cuando pase ese tiempo se nos comenzará a descargar Y ahí está, ya se descarga, yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio Y vean que se está descargando Y bueno, la segunda página es Game Banana A lo mejor también la conocerán mucho, pero Game Banana es una página muy buena también para descargar mods, mapas, todo ese tipo de cosas medias raras Y ya luego, luego entrando, pues también nos da la bienvenida con varios mapas, con varios mods, con todo, o sea, con todo, con todo Para Hunters, con todo diferente En este caso, por ejemplo, voy a descargar, no sé cuál descargar Bueno, voy a descargar este de aquí, este revolver Que se llama Call of Duty Modern Warfare Remastered 4 Magnum Creo que este es el remaster Ok, lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a ir a aquí Donde dice Files, Manual Downland O descarga manual Luego lo vamos a volver aquí a dar Downland Y listo, se nos comenzará a descargar Y vean que, pues prácticamente se descarga rapidito También depende mucho por su... También depende mucho de su velocidad de internet Y depende de todo eso Y bueno, pues una vez que ya están descargados ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a dejar dos archivos WinRAR WinRAR como este Lo que vamos a hacer es darles clic derecho Extraer aquí Ahora sí, como dirían Yo no lo descargo porque ya lo tengo Y supuestamente nos va a dejar estos dos archivos De .vpk Lo que vamos a hacer es irnos a la dirección Donde tengamos instalado nuestro Let4Dead En mi caso es en el disco local de In, Steam Libraris, Steam Maps, Common Let4Dead Esta es la misma ubicación O sea, no es la misma ubicación tanto en la pirata Pero la carpeta siempre va a ser la misma Tanto para las versiones de piratas Y tanto la versión oficial Lo que vamos a hacer es irnos a esta carpeta Lo que vamos a hacer, como dije Es irnos a la versión de Let4Dead Y vamos a ubicar la carpeta Let4Dead2 Y después vamos a ubicar la carpeta Addounds Si es Addounds Y aquí adentro vamos a pegar los mods Que descargamos para la versión pirata Esto también funciona en la versión oficial Clic derecho, cortar, pegar Y listo Ya están adentro los dos mods metidos Ahora, existe otra forma Pero esto ya es para los de la versión de Steam Lo que podemos hacer para los de la versión de Steam Es irnos aquí a la Workshop O sea, directamente cuando ya te descargas Let4Dead Te aparece la Workshop No me lo vas a dar a explorar Workshop Y pues de aquí directamente también te va a dar cosas Como por ejemplo mods, mapas Que la verdad están muy muy buenos En este caso yo voy a descargar este Que se ve chido Y aquí lo único que tendríamos que hacer Sería darle en suscribirse Y listo Una vez suscrito Aquí se nos va a comenzar a descargar Ven que no pesa prácticamente nada Hay mods que si pesan lo suyito Pero en este caso estos no pesan nada Una vez ya descargado Podríamos entrar a nuestro Let4Dead A ver si se quiere abrir Ok, una vez ya entrando a Let4Dead Bueno, pues una vez que ya esté Let4Dead abierto Nos podemos ir aquí a la opción de ampliaciones Y vemos que por ejemplo Ya están los dos mods instalados Que sería el del Call of Duty Remastered Que es el Revolver Y el del Bill Y el del HMP5 En este caso los mods que son De otras páginas diferentes No los va a cargar la imagen Así simplemente se va a quedar así cargando Pero existen otros que si Si se cargan Perdón Lo que voy a hacer es ir a un mapa de prueba Y enseñarles como Como es que ya están adentro O sea, voy a ir aquí Y a lo mejor muchos conocerán este mapa de Tuntara Y vamos allá Bueno, pues una vez ya estando aquí adentro Vemos que por ejemplo El mod del Revolver Aquí está Este es el mod del Revolver Y vemos que funciona al 100 O sea, directamente funciona No tiene ningún problema Y también funciona el mod de Bill El mod de Bill También funciona Se ve muy bien O sea Funciona Se ve bien Y así es como podremos instalar mods ¿Y dónde está el otro mod? Que creo que es este Ok, este es el otro mod Que se oye muy bien también Más que como se le acabó la munición Porque como es el HMP5 esta De las armas ocultas Pues se ve así medio rara O sea, de todos modos No va a hacer daño O sea, directamente No va a hacer daño Porque pues como Por ejemplo Vemos que sacamos a un bicho de estos No le hace nada O sea, porque como es de esas armas ocultas Que no se pueden sacar Pero si por ejemplo usamos el El Revolver Este sí que les va a hacer daño Este sí que los va a matar Este sí que los va a matar Y sin ningún problema Y por ejemplo ya dije Que también funciona muy bien Este es estos mods Hay unos que se Tienen errores de compatibilidad Y eso ya es muchas veces Si nosotros mezclamos armas Y metemos dos mods Para este O un arma O un mod Tiene un error Con otra arma O prácticamente Si hay diferentes cosas Como animaciones Recargas Todo ese tipo de cosas Pues se van a empezar a fallar Pero también existen De instalarlo Porque Si como ya lo dije En esa versión Tanto en la versión Que nada más trae esas campañas Y no trae los DLCs Creo que los mods No funcionan como tal Existen algunos Que sí funcionan Pero si llegan a funcionar Les va a aparecer Con esta cosa de aquí Que dice Error nada más Y pues En la versión de Steam Pues no hay tanto problema O sea directamente Simplemente es como Que lo metes Lo instalas Y ya funciona correctamente Y pues bueno Creo que hasta aquí Sería la parte De como instalar los mods Ahora pasemos A como hacer Que los mods O los add-downs Vuelvan a funcionar En el versus Así que bueno Vamos para allá Bueno Pues una vez Que ya hayan instalado Sus mods Que ya tengan La de más Ahora voy a enseñarles A como instalar Los mods O como hacer Que vuelvan a funcionar En versus Esto lo hago Porque principalmente Yo probé varias opciones Y no me funcionaron Probé esa versión Del conejo Probé esa versión Y tampoco me funcionó Y creo que esta es una versión Que ya muchos conocen Que me funcionó a medias No les voy a decir Que me funcionó muy bien Me funcionó a medias Pero pues Ya vieron los resultados En los directos No se ve tan mal Hasta eso Y en serio Probé las versiones Y no me funcionaron Y bueno Lo que vamos a hacer Es que Les voy a dejar Un link En la descripción Que Pues este Lo que tienen que hacer Es ir a la descripción Y verlo Y una vez ahí Les voy a llevar A este link A mediasfide Lo que van a hacer Es descargarlo No pesa nada O sea Pesa como un kilobyte No mami O sea No pesa nada Y nos va a dejar Pues esta Este archivo Winrar Con hacer Es clic derecho Extraer aquí Y pues ya una vez Extraído Nos va a dejar Estas dos carpetas Bueno Estas carpetas Y este comando Este documento de texto Clic derecho Cortar o copiar Como ustedes quieran Y vamos a su carpeta Raíz A la carpeta Raíz de su LED ForDead Esto es más para Ojo Esto es para los De la versión de Steam Esto es más para los De la versión de Steam Lo que vamos a hacer Es ir aquí Si no saben Cómo llegar A la carpeta Raíz Lo que vamos a hacer Es a su LED ForD Clic derecho Propiedades Ver archivos locales Archivos locales Se va a hacer aquí Ver archivos locales Ok Y una vez aquí adentro Aquí adentro Vamos a darle Clic derecho Pegar Bueno yo lo reemplazo Pues porque ya lo tenía Pero pues yo lo vuelvo a pegar No importa Y pues ya una vez Aquí nos va a dejar Pues la carpeta Esta de Kendip Y esta de LED ForD Que no se que ver Que instala Y el command line Y pues como dije Otras versiones No me funcionaban Esta me funcionó A medias A medias No me funcionó Al 100 Me funcionó A medias Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a LED ForD2 En Steam Lo que vamos a hacer Es ir a biblioteca Herramientas Y vamos a instalar Esta madre De LED ForD2 Automating Tools Si Muchos dirán Que esa madre Es una mierda Y que esto y que el otro Y ya sé que es una mierda Pero prácticamente Es la única Para mí fue la forma Más fácil Que me Que me sirvió A medias A medias Entre comillas Y una vez ya instalada Pues lo que vamos a hacer Es buscar los mods En este caso Yo Tengo En total De 1 2 3 4 5 Estos son los dos mods Que descargué Y estos son mods Que descargué De la workshop Para que vean Que funciona Tanto en mods De Si en mods Así de De pirata O mods De diferentes páginas Y mods De la workshop Ahora vamos a ir A let for death Vamos a ir aquí A bin A bin Y vamos a buscar Una madre Que se llama Para un desempaquetador Que se llama Vpk Esta madre de aquí Vpk Lo que vamos a hacer Es Vpk Lo que vamos a hacer Es arrastrar Nuestros archivos Por ejemplo Voy a agarrar Este del magnum Lo que voy a hacer Arrastrarlo Así esta madre Que dice vpk Y se tiene que poner En abrir Con vpk Y listo Se abrió Y nos dejará Esta carpeta Y otra vez Y vean Que nos está dejando Las carpetas En este caso Lo iré marcando Para que vean Cuál es Y Esta nos dejó Otra Y a ver Nos dejó Otro Y a ver Y nos dejó Otra En este caso Ya nos ha dejado Tanto los mods De la versión Esta De páginas De páginas Y los mods De la workshop Lo que vamos a hacer Ahora Es que esto Ya lo pueden eliminar Si quieren O sea No hay ningún problema Ahora Vamos a Crear una carpeta Crear Nuevo Carpeta Vamos a ponerle No puedo escribir Vamos a ponerle Pack 01 Guión bajo Dir Pack 01 Guión bajo Dir Déjenme ver Si lo escribí Bien Pack 01 Guión bajo Dir Ok Está bien Escrito Y yo Por ejemplo Esto depende También mucho Del peso Esto depende Del desempaquetado Se va a tardar Más dependiendo Del peso Del mod Y depende Del tipo De mod En este caso Los mods No pesan Casi nada O sea Pero hay veces Que si llegan A desempaquetar Mods De un giga Se les va a tardar Un poco Y ya se los digo Yo Se va a tardar Un poco Ahora Una vez Entra esta carpeta De pack 01 Lo que vamos a hacer Es entrar a las carpetas Y copiar Todo el contenido Que está dentro De ellas Este es un proceso Aburrido y tardado Pero pues vale Mucho la pena Así que cuando ya Lo tenga Regreso Muy bien Bueno Una vez que ya Este Ya pase todo El contenido De todas las carpetas A esta carpeta De pack 01 Lo que vamos a hacer Es darle clic Derecho a esta carpeta Pack 01 Pero ojo Antes de que le den Por ahí me estuvieron Comentando Que según con esto O sea mods internos No podremos Entrar a lo que son Servidores Promod Ni a ese tipo De servidores Porque según que Nos banean Si usamos esto Bueno es una advertencia Que a mi me estuvieron Comentando mucho De que si quería Entrar a servidores Promod Y es cierto O sea no pueden Entrar a servers Promod Usando esto Porque directamente No los deja entrar O los banean O no se que Que pedo les hacen Pero yo cuando quería Entrar a servers Promod Y a todo ese tipo De servidores No me dejaba Entrar Y cuando sacaba Los mods Y sacaba el autoexis Ya me dejaba Entrar Así que pues bueno Esto yo se los recomiendo Más que lo usen En servidores Dedicados Y oficiales Que son los Yo creo que los más Comunes para el versus O para otros tipos De De Pues Pues Modos de juego Así que lo que vamos a hacer Ahora ya Una vez aclarando Todo esto Y es que la carpeta No debe rebasar Un límite De un gigabyte Eh O sea la carpeta No debe rebasar Un límite De un gigabyte En este caso Pesa 210 megabytes Si rebasa Un límite De un gigabyte El vpk Directamente No lo va a volver A empaquetar Lo que va a hacer Es que se va a trabar Y se va a trabar Y se va a trabar Y para eso Les recomiendo Que dividan Esta madre En dos Si esta cosa Eh Supera el límite De un gigabyte Lo que recomiendo Es que hagan dos En este caso Yo como por ejemplo Están viendo Hice dos En este caso Aquí tengo 500 megas Y acá tengo 500 megas Lo único que hice Fue Cortar Como por la mitad Como por aquí Corté estos tres Hice una nueva carpeta Que se llame Pack 01 Dir 2 O sea no se llama 01 Se llama Pack 02 Dir Y putos carros En serio Putos carros Pack 02 Dir Y pegué Estos tres archivos En esa carpeta Y estos otros tres Los dejé en esta misma Y en este caso Hice dos Este Dos adams Pero pueden hacer Hasta tres Y superan el límite Simplemente Con separar Los archivos Muchos dicen Que no funciona Pero pues a mi Si me funciona Y vemos que por ejemplo No se porque esta carpeta Supera un giga Pero pues así es esto Y esta vemos Que por ejemplo Pesa 200 megas Porque pues aquí hay poquito Bueno pues ya dejándonos cosas Vamos a darle aquí Pack 01 Dir lo vamos a volver a empaquetar Vamos a arrastrarlo Al vpk Y se comenzará A empaquetar Esto se tarda un poquito O sea dependiendo También del peso Se tarda Mucho En volver a empaquetarlo Bueno Una vez ya empaquetado Nos va a dejar Esta cosa Que se llama Pack 01 1 dir Y así nos lo va a dejar Lo que vamos a hacer ahora Es que de aquí Ya nos podemos salir Si queremos Y vamos a ir a buscar La carpeta Que en dip Esta carpeta Que le metieron aquí Lo que vamos a hacer Es en esta carpeta Lo que vamos a hacer Es darle clic derecho Abrir Bueno me equivoqué Bueno doble clic Doble clic Y una vez aquí dentro Lo que vamos a hacer Es darle clic derecho Cortar a esta cosa Y pegar Y listo Directamente Ya está adentro Ya está adentro Se estarán preguntando Que eran los mods Bueno los mods Era un HUD Que pues me gustó Un HUD Que se veía chido Y creo que un personaje Y armas Si me acuerdo que más Bueno Pues vemos que por ejemplo Ya se activó El HUD En este caso Si nos vamos a mis ampliaciones Vemos que el HUD No está puesto O sea la HUD Está desactivado Y está funcionando Al 100 Lo que voy a hacer ahora Es ir a buscar Una partida en versus En enfrentamiento online Ah perro Hay una Hay una Bueno y justo en el mapa Justo en el juego Que yo quería En Let's 4 Dead 2 En uno de Let's 4 Dead 1 Para que vieran Que de todos modos El personaje Creo que soy Es de Let's 4 Dead Es de Bueno un personaje raro Así que bueno Una vez que esté cargando Se tarda un poquito Y soy Ahí está Vemos Aquí está El HUD Está funcionando Al 100 Ahí está Bill Aquí está Zoe Que es otro personaje Ahí está Zoe Y está funcionando O sea directamente Está funcionando No hay ningún problema Y vemos que Aquí si O sea dice Está funcionando El HUD También está funcionando Al 100 No hay ningún problema No hay inconvenientes Este tanque es mejor Que yo no mames Hasta parece pendejo Pero no No es pendejo Reza No es pendejo Reza Reza no es pendejo Es pro este Wey A la verga Y como ya les dije Chicos Si quieren Ustedes Tengo que hacer La victoria Victory Royal Tengo que hacer La Victory Royal No mames No mames Yo pensé que iba a ser La Victory Royal Pero no hice Ni madre Oye Hasta eso 37 puntos Hay vatos Que entrando A una partida Directamente No hacen Ni madres Se está pelando Ese vato Vato Se está pelando Ese vato Raza No mames Me vato Hijo Todo eso Me pasa por pendejo Por haberme Este Por haberme Asomado No mames Por haberme Asomado A la virga Raza A la virga Raza Raza Bueno pues Como dije Los mods Están funcionando Al 100 Vemos que por ejemplo El HUD Está funcionando Soy Que es este Un personaje Del Overwatch Creo que así me dijeron Está funcionando Y necesito Alguien que traiga Un arma Que es la Auto Shotgun Necesito Alguien que traiga La La Auto Shotgun A donde vas Pendejo A donde vas Cabrón A donde vas Chingada A donde vas Ir a ir a ir A inga A tu madre A tu madre A huevo Putito A donde crees Que ibas De mi no se me escapa Ni tu pinche madre Cabrón De mi no se me escapa Cabrón Vale pues Para terminar Simplemente Como dije Vamos a buscar El último mod Que está aquí Que lo vi aquí En modo de versus Aquí está Este es el otro mod Que es una escopeta Que directamente Metí Que pues dije No está Activada Y pues como podremos ver Existen a veces A veces A veces A veces ¿Qué pedo con estos Güelles? Muchas veces Los sonidos Como que no funcionan Muy bien Como que los sonidos Se buggean Como que los sonidos Este O directamente No se instalan O que pedo Pero vamos que Por ejemplo Está funcionando bien Trainers Tiene sus animaciones Y listo Vean O sea No tiene El sonido Del disparo Original Lo que tiene Pero tiene sus animaciones Originales Y yo soy Bill De Letford De Resident Evil O sea Con la ropa De Resident Evil Pero la verdad Es que Esta forma Creo que Es la más Este Yo creo que Esta forma Es la más fácil Si no quieres Hacer de líos Instalando Y que pedo Con este Güey No mames Directamente Hay vatos Mejores A huevo Bueno Como dije Funciona Al 100 No hay Ningún Problema Y pues Yo creo que En serio Esta es la forma Más fácil De Esta es la forma Más fácil Bueno Entre comillas Para mi Fue la más fácil Y dije que Funciona A medias Porque a veces Como que Si funciona Y chingue su madre Todo por Lo estoy viendo Y no le di Lo estoy viendo Y no le pegue Bueno ya ni pedo Y bueno chicos Pues como dije Si quieren jugar En servidores De pro mod Servidores De todo ese tipo De cosas Que pues juegan Los pros Pues tendrán Que sacar El mod Tendrán que sacar Los mods Simplemente Y ya O sea Tendrán que sacar Los mods Y ya O sea Además cuando los saquen Pues los vuelven A instalar Y luego después De que los vuelvan A instalar Pues ya no pasa nada O sea Los instalan Como si nada Y listo O sea Directamente Ya O sea Así de fácil Así de simple Y dije que funciona Porque a veces Funciona Y a veces No funciona Y bueno Pues espero Que les haya gustado Mucho este video Chicos Que lo compartan Con sus amigos Que quieren Instalar los Addams En Let 4 Dead Y que vuelvan A funcionar Ah no mames ¿Por qué Güey? Putos Mujer de mierda No mames El ácido Te da vida Como dije Que se lo compartan A sus amigos Que quieren Que los Addams Les vuelvan a funcionar En Let 4 Dead O que quieran Este Pues probar Porque están muy chidos Y pues bueno Chicos Como dije Espero que les haya gustado Que se suscriban Que activen La campanita Que comenten Que les pareció Si les funcionó Si no les funcionó Esto de los Addams Es para la versión De Steam Lo siento Si tú tienes La versión pirata Pero esta es para La versión De Steam Y pues bueno Chicos Espero que les haya gustado Mucho Que le dejen Like Que se suscriban Que activen La campanita Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Otras mamadas Con estos vatos Tienes 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 Tienes